¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo está? Mi nombre es Jorge Enrique Avello, bienvenidos a mi canal de YouTube y a esta sección que se llama Yo Soy Así, donde le contamos todo lo que pasaba detrás de cámaras de Yo Soy Betty La Fea, lo que yo pueda recordar, de qué se trataban las escenas, cómo las construimos, cómo elaboramos eso que usted nos ha hecho pensar después de 20 años, que es un clásico de la televisión. Aquí, este espacio lo tenemos dedicado para los fans, para todas aquellas personas que nos brindan su cariño y nada, con un poquito de conocimiento, información de lo que pasaba y lo que hicimos, creo que vamos a tratar de devolverles ese cariño, esa confianza que ustedes nos han dado para siempre estar presentes en su corazón. Bueno, vayamos al punto. Doctor, yo le tengo que decir la verdad. Es que el doctor Valencia me detesta. El día de la junta lo atropellé dos veces. Esta escena es maravillosa porque está dividida en dos, es una secuencia realmente que está dividida en dos escenas. La primera parte es, hombre, el ánimo que le da Don Armando a Betty La Fea para que enfrente a sus dos archienemigos en la sala de juntas. Y casi le rompo la nariz con la puerta. Y ayer me cogió dormida, pues como yo no había dormido nada. Y la segunda es la defensa que ella hace en la sala de juntas del plan de negocios de Don Armando. Aquí hay bastantes cosas que hay que tocar y que son bastante interesantes. Beatriz, yo a usted le voy a decir una cosa. Si ese tipo trata de meterse con usted, yo le rompo la cara. Yo no voy a permitir que nada le pase a usted. Una vez Ana María, o más bien Betty, queda empoderada de esa manera, pues la llevamos a la sala de juntas. Y lo que viene es divertidísimo. Betty, necesito que me escuchen. Y es divertido por una razón que ustedes no conocen del todo. Cuando nos sentamos ahí, va a ser una lucha de un financiero contra una supuesta secretaria, pero resulta que ella es financiera, economista y yo había trabajado en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco de la República, no me acuerdo exactamente en dónde, pero es una dura en economía. Ellos no lo saben. Yo quiero que usted se llene de valor. Yo quiero que crean usted y que salga de esa sala de juntas y les demuestren quién es. Y si es necesario, que lo vuelva a atropellar, que atropelle a Daniel. Pero lo que no saben ustedes es que en esa época el canal RCN, para poder convertirse en canal porque antes la televisión colombiana era mixta, había tenido que pagar 92 mil millones de pesos de la época para tener la licencia y poder funcionar durante 10 años al Estado colombiano. Para eso pidió una deuda en dólares y en esa época, justo en esa época, el dólar se duplicó. ¿Y es lo que están hablando ahí? Y eso puso un peligro en RCN. Tan en peligro lo puso que por eso decidieron hacer Yo soy Betty la Fea. Porque era una serie, una novela donde había un solo espacio, donde no tocaba salir a exteriores, no había batallas, no estaba sucediendo absolutamente nada extraño, no pasaba nada raro, todo estaba bien. ¿Y se puede saber cuáles son esas correcciones? Betty, ¿por qué no les explica a los señores? Esto es magnífico. No había que inventar en carros, no. Nos llamaron actores que no éramos, que habíamos tenido carrera y nos habíamos ido muy bien, pero que no éramos los del momento. Quiero contarles que además en ese momento Guy Ecker, por ejemplo, dijo que no la iba a hacer. Me tocó a mí. Después de hablar con Gaviota, no puedo arriesgar mi matrimonio antes de saber que Gaviota va a regresar. Y así. Entonces era muy especial el momento porque lo que están peleando, que es la tasa de endeudamiento de la empresa, están peleando en cuánto la dieron, en cuánto pusieron esa tasa de endeudamiento en dólares. Eso es lo que están discutiendo. Y eso es lo que estaba discutiendo en ese momento RCN. Que estaba a punto de quebrarse. Si no funcionaba Betty la Fea, tocaba cerrar el canal. Tenemos al presidente y al vicepresidente comercial de esta compañía. Y sin embargo debemos entendernos con la secretaria. Y Fernando fue muy hábil en contar eso. Fue muy hábil. Porque por debajo, y si ustedes lo ven por debajo, él está contando una historia que estaba pasando en la vida real, en el canal. Pero nadie sabía. Y mucho menos nosotros que en ese momento ni habíamos leído economía, ni nos interesaba y estábamos sobre el gilio, eran hacer las escenas bien. Empecemos por los costos fijos. Eso va a estar muy divertido, ¿no? Esa defensa de Betty es divertidísima porque Daniel Valencia es un rottweiler y Betty es un chihuahua, pero mi chihuahua gana. Y así yo lo veía. Contemplamos en la proyección una inflación del 15%. No, eso está bien, pero el DTF está en el 22% cuando debió calcularse sobre un 25%. Es una escena que además va a llegar más adelante a un abrazo enorme entre Mario Calderón, a Don Armando y a Betty, que va a terminar de sellar ese pacto maravilloso donde ella se habla a sí misma para decir me enamoré, me enamoré. Si quiere podemos llamar a cualquier banco que nos confirme la información. No, 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 no es necesario, pero la tasa de Libor no presenta las variaciones que la Junta Monetaria pronosticó para este año. Pero es el momento además donde identificamos realmente cuál es el personaje de Ana María, una mujer con unas capacidades enormes para poder combatir contra el archienemigo de Armando. Y para Armando es encontrar su objeto mágico, como una espada que canta, y así poder vencer toda la maldad del mundo, cuando la maldad del mundo la representaba realmente él. Y si el plan contempla exportaciones y endeudamiento en dólares, mantener la tasa fija implicaría un desfase a partir del sexto mes. Es decir, Don Armando, que era un bellaco, un villano realmente, le habían dado un arma maravillosa para transformarse o para usarla de mala manera. Es que se protegió el presupuesto dejando el Libor fijo del 6% para así cubrir las diferentes variaciones que se presenten durante el periodo acorde con los pronósticos. Esta es la historia de cómo un arma maravillosa y espectacular llega a las manos de alguien que no la va a saber utilizar de buena manera. Piénselo, porque la vida da muchas vueltas y a usted lo puede estar utilizando como un Armando utilizó a Betty. ¿O usted puede estar utilizando a alguien sin saberlo? Doctor, usted como gerente del Fondo de Recursos Financieros sabe que el Libor no varía de acuerdo con el comportamiento del dólar. Suscríbase a mi canal de YouTube. Mi nombre es Jorge Enrique Abello. Esto se llama Yo Soy Así. Les voy a seguir contando cositas que pasaban detrás de cámaras con mis hermosos compañeros. Vean, Daniel, ¿para qué le sigue poniendo trampa pasos de esta mujer? Ya sabe perfectamente qué es lo que está hablando. Ojo, ese financiero hizo un personaje espectacular en la primera serie con la que yo trabajé. Era Mamosillo, el famosísimo Carlos Serrato, un actor que toda la vida ha admirado y que quiero muchísimo. Carlos Serrato. Trabajó conmigo por primera vez, somos de la misma camada en algo que se llamó Espérame al final, en 1991. Besos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.